Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me ocurrió que en el programa pasado, grabado viernes como siempre, hice un análisis un tanto detenido, tanto de los problemas regionales como de aspectos de la conflictividad mundial. Describí el drama de Brasil, la tragicomedia de Perú, con su cumbre sobre transparencia y corrupción, teniendo un contexto muy poco apropiado para tratar ese tema. Y hablé de los trastornos mundiales y de las posiciones del gobierno Trump, las posiciones del ministro de Defensa, el general Matis, un análisis en este aspecto último, muy contenido, muy prudente, porque la situación era muy fluida, había sido en los últimos días muy difícil de apreciar, muy equívoca, y efectivamente, al día siguiente, el sábado, ya estaba la noticia de los misiles lanzados por los norteamericanos, con el apoyo de Inglaterra, Francia, a los lugares de acopio de gas sarín, de gas venenoso, de destrucción masiva, en Siria. Es decir que lo que se estuvo analizando se estaba completando al día siguiente, en una forma compleja, que ya hoy trataremos de retocar. Pero voy a volver a Brasil. Vi una nota en la prensa que me preocupó aún más por la problemática brasileña. Mi tesis ha sido, desde aquí, de la respuesta, desde hace ya largo, más de un año, que el encarcelamiento que finalmente se produjo de Luis Ignacio Lula da Silva iba a producir un extraño fenómeno, pero que se ha dado en la historia de que un prisionero tuviera más importancia en su condición de prisionero que cuando estaba en la calle haciendo recorridos políticos. Efectivamente. La nota que vi, que me sobrecogió, fue que un juez, no un fiscal, un juez, prohibió a Pérez Esquivel premio Nobel de la Paz, una personalidad distinguida de gran aprecio en Sudamérica, visitar a Lula. Le prohibió a él, a los diputados, a todo el mundo, incluyendo la familia. Ya había visto que Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, había declarado que estaban procurando con un aislamiento en solitaria de Lula derrumbar la posibilidad de que la soledad terminara por enfermarle, desquiciarle, desorientarle. ¿Por qué me preocupa esa actitud del poder en Brasil frente a ese prisionero? porque las encuestas subsecuentes que se han hecho indican que lejos de disminuir, lejos de rebajarse la aprobación pública, ha aumentado. El partido de los trabajadores, fuerzas de izquierda de las cuales estuvo este bastante separado en su momento, han ido cerrando filas pendientes de las elecciones de octubre que vienen en Brasil. ¿Qué dije desde siempre? Una vez Lula esté encarcelado, Lula desde la prisión tendrá mucha influencia y va a determinar posiblemente cuál candidato que él señale, no sabemos quién, va a ser electo en octubre. parece que la autoridad, el poder de Brasil sigue en el error de no comprender esas cosas y ahora apela a la drasticidad de la solitaria, de la prisión solitaria, más fuerza aún, porque la influencia que Lula puede ejercer para las elecciones no es porque él se lo diga a los que lo visiten, no es porque él envíe mensajes, cuanto mayor sea su silencio y su soledad, mayor será su importancia. ¿Por qué? Porque psicosocialmente su gente se va a ir agraviando aún más y la noción de persecución política va a ganar mucho terreno y sin hablar desde esa soledad lo que él señale es casi seguro que pueda salir electo presidente de Brasil. Ahora, ¿dónde está la otra cara de la preocupación? El drama brasileño se complica porque cuando a Lula lo iban a a negar el labiascorpus que había solicitado para permanecer en en libertad hasta tanto agotar a todos los recursos amparándose en el principio de la presunción de inocencia. Dos días antes cuando estaba casi deliberando el Tribunal Supremo habló el ejército hablaron las fuerzas armadas que no habían hablado. En la forma en que lo hizo su comandante de más nivel fue intimidante porque alegó que no se podía premiar la impunidad y que cualquier resultado que se produjera no sería del agrado o aprobado por las fuerzas armadas. Evidentemente las declaraciones dos horas antes del fallo estaban destinadas a presionar al Tribunal. Según algunos comentaristas la juez presidenta que dio un voto dubitativo que tenía que esperar pero que de todos modos le negaba el habeas corpus más dos votos más fueron condicionados por el temor que ya infundía un desconocimiento de un fallo y un eventual golpe de estado de carácter militar sobre todo teniendo en cuenta que Temer que es el presidente está bajo acusación aunque no le han dado curso judicial todavía y tiene un origen espurio ya sabemos lo que fuera el impeachment de Dilma Rousseff entonces uno se pregunta bueno y si en octubre el partido de los trabajadores gana y gana el que señale Lula que evidentemente ya ellos dijeron será Lula será Lula pero una vez detenido hasta entonces muy difícil que lo puedan inscribir pero el que señala que va a hacer el sector militar de Brasil va a acatar ese fallo esa decisión del pueblo en elecciones es un enigma los intereses que han hecho todo esto evidentemente están ahí son cada vez más poderosos recuerden que la tesis nuestra ha sido y no es nuestra es de mucha gente que las BRIC las economías emergentes de las cuales Brasil es una junto con China Rusia India África del Sur el grupo Davos ha estado detrás por encima incluso de los gobiernos y del sistema del poder político condicionando ese desastre de Brasil hemos visto incluso como Marcelo de Brecht ha ganado en su mansión ya casi una fuerza paraestatal Marcelo de Brecht habla en estos días de unas declaraciones realmente significativas que mientras más profundizara en los archivos es el banco de datos que entregaran los suizos ahora recientemente peor sería la suerte de Lula y peor sería la suerte de muchos otros se ha erigido una especie de semidios sabe a quien trancar como trancar incluso ahora está la deriva hacia Ecuador en la respuesta leímos hace cuatro cinco semanas las excusas formales que Odebrecht humildemente le presentaba al Ecuador y quería continuar unas obras que tenía pendientes y nuevas obras porque está sometida a un proceso de regeneración moral bueno un convento de dominico un convento de de salesiano de gente de gran virtud Ecuador perdóname pero por qué me tienen que perdonar porque soborné tus funcionarios pero ya había dicho Marcelo Odebrecht yo no soborné a nadie todos los que recibieron dinero eran corruptos ellos dio a entender fueron los que exigieron y yo les di a Ecuador le pidieron excusa nosotros dijimos ¿y por qué esta excusa? dimos 35 millones de dólares le dicen desde Ecuador inmediatamente esos círculos de poder 35 no 50 bueno pero muy humilde ya aparecía Correa en el campo de tiro Correa primero con un problema de que falsearon la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto porque hicieron unas negociaciones de petróleo con una cuenta un tanto secreta y siete ministros más ahora parece un crecimiento de ese tumor el presidente Lenin Moreno vicepresidente seis años de Rafael Correa dice haber visto un video que le mostró un periodista en el cual se hace con el cual se hace la prueba de que Correa recibió fondos de las FARC de Colombia la guerrilla colombiana pagando la campaña de Correa según dice su propio vicepresidente que era candidato en esa misma campaña y Lenin Moreno hace una declamación de que sos poco ético el otro le responde desde Bruselas pero bueno es tu campaña bueno en definitiva yo tengo la convicción de que a Correa lo van a inhabilitar severamente pero que Odebrecht no va a quedar fuera del coro de acusación anoten ahí que conste en acta se van cercando le van imponiendo nuevas acusaciones ahora Perú tal vez entre el receso tiene la extradición de Toledo tiene el reinterrogatorio de Alan García tiene que conocer los recursos de Humala que está prisionero junto a su esposa en definitiva la región está viviendo en Sudamérica especialmente momentos muy difíciles y el sistema de partidos políticos latinoamericanos está muy 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 debilitado subió a México ahora México acaba de inhabilitar severamente Odebrecht le quitó una o dos obras que tenía sin terminar la sanciona y la condena y le meten multas administrativas de decenas creo que 30 millones de dólares porque sus representantes en México fueron a Brasil y declararon que a los haya un amigo íntimo del presidente Peña Nieto que estaba vinculado a Pemex le habían dado 10 millones de dólares para la campaña de Peña Nieto a todo esto se agrega el juicio en el extranjero jueces de suprema corte de justicia exiliados de la república bolivariana de Venezuela la ex procuradora general Luisa Ortega tienen un juicio parece que de carácter simbólico un juicio de mérito creo que le llaman para producir las acusaciones contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno creo que 8 o 10 pero evidentemente tienen documentos y esos documentos salieron casi con seguridad del dossier que tenían los suizos al que se refiere Marcelo Odebrecht y es previsible que la el poder de caza que tiene Odebrecht para ir quitando presidente trancando presidente haciendo operaciones incluso de perdón y de regeneración y de reintegrarse evidentemente va a alcanzar a Maduro y a sus funcionarios documentalmente porque lo que se procura es un juicio que es durísimo de carácter social aunque no tenga eficacia vinculante sea un tacto simbólico en definitiva observen que eso eso está efervesciendo ya en Colombia surgió alguien en algún sector no lo tengo ahora presente que habló que hay que profundizar a la propia administración del presidente santo a él en persona el nuestro que tenemos bajo acusación formal dos querellas la que leí la primera una querella sólida bien concebida muy muy articulada muy jurídicamente impresionante pero la tienen ahí parece que no que las relaciones sobre todo porque existe un arbitraje para reclamar setecientos y tantos millones de dólares de imprevistos sobre el muelle de la Catalina Dios todo eso acumulándose aluvionándose y uno no sabe cómo pueden reventar las cosas para nosotros desde el principio dije es una desgracia porque nos agarra eh muy debilitados muy desmembrados han roto la cohesión nacional en estamentos vitales políticamente el más importante el partido de poder que evidentemente está dice el presidente el expresidente Fernández que lo que tiene son discrepancias no divisiones con motivo de la ley de las primarias abiertas o cerradas pero evidentemente para nosotros hay bandera de tormenta no está claro que puede ocurrirnos y todo lo que ocurre en perjuicio de nuestra paz de la estabilidad de nuestras instituciones es absolutamente negativo y peligroso porque tenemos otros fines intereses que cuidar desgraciadamente no emprendidos ya en el campo sensibilísimo de la integridad territorial de la propia soberanía de la supervivencia del estado nuestro como tal definitiva nosotros dijimos el drama nuestro esas posiciones esos disturbios legislativos ya vemos como se van ventilando las discrepancias de que habla el expresidente Fernández que un dirigente de la importancia y del relieve del doctor Franklin Almeida le dice a los senadores de su partido que oyen y entienden menos que sus perros o no oyen no vaya con la discrepancia eso es lamentable muy lamentable que esté ocurriendo pero bien en el plano mundial yo no quiero desperdiciar la oportunidad de hacer comentarios porque evidentemente el mundo de hoy y sus conflictos nos corresponden a todos los conflictos nadie vaya a pensar que lo que esté ocurriendo en Siria es algo distante que a nosotros ni nos va ni nos viene no es verdad todo cuanto ocurre ahora y es un fenómeno que se ha acelerado y y se ha endurecido con motivo de los grandes progresos de la comunicación social la tecnología la apertura hacia la sociedad del conocimiento la mundialización la globalización evidentemente evidentemente ya hay que verlo todo atenderlo tratar de comprenderlo porque nos conciende cuando el presidente Trump anunció que el traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén se produjo una especie de trauma un trauma presagioso porque se entendió que era una ofensa al mundo árabe tomar a Jerusalén que es la sede de las tres religiones como capital sede la sede diríamos más que la administrativa de Tel Aviv la sede fundamental de Israel se vio como un exceso del presidente Trump como un arrebato como una provocación nosotros dijimos aquí en la respuesta esa es una iniciativa sintomática el presidente Trump al tomar esa medida acompañado como está de gente que piensa de gente con experiencias espectaculares en sus vidas especialmente de oficiales de guerra eso tiene un mensaje el mensaje parece ser dijimos entonces Israel no está solo nosotros reñimos con Israel bastante cuando estaba el presidente Obama hubo una considerable desafección cierto desencuentro por primera vez entre el Israel fundado en el 48 como estado nación milenaria y el Israel actual con los Estados Unidos esto que el presidente Trump hace llevando su embajada a Jerusalén es indicándole es nuestro interés mantener la solidaridad a todo trance con Israel bueno las críticas nos hicieron esperar bueno pareció como lo quisieron vender como una especie de disparate y le quitaron el contenido de metamensaje ahora con motivo de los últimos acontecimientos de los misiles a mi me ha aumentado la convicción se me ha recrecido de que esto tiene otro metamensaje había aparecido días antes una fotografía en todo el mundo de tres personajes importantísimos el de Turquía el de Erdogan el de Irán Rojami y Putin de Rusia de abrazados muy cercanos una situación que indicaba avenencia Rusia muy satisfecha porque salvó al gobierno de Assad su aliado de un derrocamiento en base a los levantamientos múltiples que se hicieron entre radicales del Islam y desafectos esos conflictos entre Sunni y el trastorno religioso milenario que han tenido pero los persas de por medio con Turquía y Rusia evidentemente era un mensaje de triunfo en los días en que el presidente Trump había hablado de retirar tropas norteamericanas traer como dijo a sus muchachos para acá y decir a nosotros esto no nos interesa en casi 100 horas después de esas declaraciones comenzó a engradecerse el ambiente Rusia saca sus barcos de sus bases navales en Siria a alta mar fue notificada de que se iba a producir el ataque de misiles objetivo puntual a los almacenes de acopio de gas sarín o de el material que se tiene como tóxico de destrucción masiva sacó los barcos porque estaba avisada entonces hay que entender que fue cierto acuerdo profundo con nivente entre potencias Estados Unidos le dice voy a atacar la línea roja aquella de que hablara el presidente Obama si usaban armas químicas que no cumplió nada cuando se produjo la primera violación la voy a cumplir ahora otro metamensaje al grado de que con todo el apoyo mundial que recibió Japón Australia Unión Europea Alemania como tal la ofensiva el castigo el rey de castigo un rey de castigo con todo ese apoyo se sumó Turquía la misma Turquía que cuatro cinco seis días antes había estado había aparecido con Irán y Rusia como celebrando lo que se iba a ver mundialmente como el gran éxito y la derrota y el papel deslucido y sin ninguna importancia de Estados Unidos respondió Estados Unidos en una forma peligrosa porque por mucha que sea la tecnología que se tenga a la mano por mucho que sea el perfecto el manejo de esas armas tan terribles de los Tom Hawke y esas cosas siempre está el fantasma del error y el error tiene históricamente un pésimo historial desencadena acontecimientos espantosos guerras un error por eso atacaron los barcos de las bases por eso Rusia no tuvo que hacer derribar ninguno de los cohetes como anunciara Putin en su momento sabía del ataque y comprendió que la otra potencia estaba diciendo nosotros estamos aquí a quien en favor de quien era el metamensaje de Israel de Israel ahora Israel ¿por qué? porque las fuerzas sirias así victoriosas ya abarriendo no han perdido de vista jamás su gobierno la recuperación de los altos de Golán nosotros dijimos en la respuesta cuando ustedes oigan hablar de que se está peleando por los altos de Golán prepárense para cosas mayores que ese puede ser un preludio muy cercano de la tercera guerra mundial que como dijera Albert Einstein si se libra la otra guerra sería a palos y piedra porque se arrasaría la humanidad es decir que son situaciones de gran conflictividad que a nosotros no nos deben pasar de largo debemos tener información pasársela a la gente nuestra que entiendan que toda esa complejidad que hay en la trama mundial de intereses y de cuestiones delicadas están pasando por momentos muy muy difíciles desde hace mucho tiempo ahora está en una fase de agudización delicadísima peligrosísima de manera que yo quería sobre el programa pasado hacer esas precisiones porque quedé un poco en el aire habiendo hecho el pronóstico y alabando al secretario de defensa al general Matis que incluso digo dos días antes tres días antes no tenemos la prueba no la descartó el ataque pero militar al fin no iba a anticiparse si la tenían y si iban a actuar actuó evidentemente pero con un apoyo que quieras o no ha legitimado la reacción y la ha puesto en una balanza donde están los campos el favor y el contra consabido el de siempre de manera que esas precisiones esas precisiones yo me vi en la necesidad de utilizar la primera parte del programa para hacerlo ahora bien la otra parte que yo señalé en el programa pasado como tragedia yo fui drama tragicomedia tragedia de la nuestra se origina en algo que se ha producido ya el senado de la república aprobó en dos lecturas la ley de partidos incluyendo la primadona la asamblea las asambleas primarias las primarias abiertas y simultáneas de todos los partidos contrarió y se llevó de encuentro el artículo 216 de la constitución que utiliza un término una palabra cuando habla de que los partidos se encargarán del desarrollo democrático interno esa esa palabra interno al estar situada en una norma constitucional es poderosísima ¿dónde está la desgracia nuestra? que nuestros políticos de poder estén en el ejecutivo o vayan al legislativo no han podido formarse en lo que implica el respeto debido a la constitución de la república una constitución que se consensuó que se manejó en una forma muy abierta que fue muy bien divulgada impecable muy moderna alabada incluso por tratadistas internacionales reconocida ya lleva dos fases de violación la del 16 que fue desastrosa nosotros nos opusimos siempre porque decíamos ella tiene el mecanismo ella no cierra el paso a sus aspiraciones señores ahora fija una condición que sea el pueblo el que lo decida en referendo no se nos hizo caso se fueron por el peor de los caminos que ministros de este gobierno incluso escribieron libros diciendo que eran operaciones repugnantes mercantiles la compra de legisladores que se había hecho algo reelección por reelección incluso el primer ministro asistió a la puerta en circulación del libro y alabó el libro digo esto es surrealismo esto para no entenderlo pero no han llegado a comprender cuánto implica una disposición constitucional violada la violación de cualquiera de sus disposiciones porque usted no puede hacer con una constitución un juego de almanaque o de manual corriente bueno esta parte me ayuda esta parte me conviene esta no 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 la constitución es la depositaria del ordenamiento jurídico profundo donde están las normas las leyes resoluciones y decretos son subalternas planos inferiores lo otro es realmente sagrado se hizo ahora está para conocerse en la cámara de diputados y han hecho de eso una escandalera y forman los grupos con pancartas yo apoyo la abierta porque yo quiero oportunidad un grupo de mozos jovenzuelos que evidentemente tienen simpatía por esa posibilidad y una chachara en un asunto tan delicado porque no es hacerla la gente dice eso es para la reelección al presidente Medina si quisiera la reelección le hubiese podido resultar quizás más fácil la interna porque si se va a usar la influencia y los recursos del Estado en lugar de hacerlo para afuera en la forma en que ahora parece que se está en curso de esa preocupación se hace dentro del partido yo sostengo que las abiertas tienen propósitos estratégicos de incorporar una votación falsa de falsos dominicanos ellos dominicanos en medio del desorden que ha estado presidiendo la cuestión migratoria nuestra y como se está frente al fenómeno de ocupación de invasión de la población haitiana entre nosotros fíjense que todo está como coordinado a mí me dijo alguien mire Joao Santana está ya no está preso claro no está en debe ser una mansión pero no comparable con la de Marcelo Odebrecht pero él tiene videoconferencia y su gente está aquí y parece que ellos están desarrollando ya la campaña y se aparecen con una declaración insólita el ministro de planificación economía y desarrollo dice una encuesta que se hizo no un censo una encuesta indica que hay un poco menos de medio millón de haitianos aquí doscientos y tantos mil legales bueno no hay nada en 48 mil kilómetros cuadrados no es cierto eso de la ocupación oiganme cuando uno recuerda y así está circulando en la red el discurso del presidente de la república en La Habana habló de más de un millón señor ministro cuando uno recuerda las declaraciones en el 2005 de insulsa el chileno que era secretario general de OEA antes de Almagro hablando de que era insostenible que república dominicana tendría que hacer esfuerzos inmensos porque tenía sobre 750 mil aquí en el 2005 señores hace 13 años cuando uno recuerda lo que yo he escribido aquí tanto el general John Kelly comandante del comando sur de Estados Unidos actual jefe de gabinete jefe de la seguridad de Estados Unidos decir en Bahamas expresamente no soportan ese tipo de inmigración le están consumiendo el 30% de su presupuesto de salud decía el general Kelly en el 16 aparecerse ahora a decir no son tantos no llega a medio millón ¿por qué? porque están jugando con la gran maniobra la más peligrosa y trágica maniobra que se va a intentar desde el injerto que está ahí trabajando todavía en el plan aunque no cuenta naturalmente con la holgura y las posibilidades de la administración Obama ahora tiene que hablar de otro modo y buscar en otros planos porque la gente que está en los planos de mando en aquel país enorme no entiende bien el mensaje de ellos ni los propósitos de ellos van a falsificar la nacionalidad en forma masiva porque tienen interés de ingresar a haitianos falsamente documentados como dominicanos en el proceso público lo necesitan en el congreso las provincias de frontera lo necesitan a ellos personalmente o a la gente asociada a ellos que les responda como si fueran ellos parisón el ex consul es la tesis no vamos a ir a ningún lado hasta que no estemos en condiciones de decidir sus leyes es la violación de la frontera jurídica sensibilisima de la nacionalidad que la tienen ahí preparada para llevársela de encuentro el congreso nuestro le da aprobación cuando los partidos que pueden organizar los padrones con sobre todo el partido de poder que tiene todos los recursos del mundo y un alto grado de organización pudieran ser responsabilizados un momento ustedes dirección de ese partido ustedes responden de la candidatura de ustedes si vienen emisarios del narco si vienen emisarios de allá del otro lado en otro propósito eso es lo de ustedes no, no, no nosotros no tenemos nada que ver porque es abierta y abierto votaron dominicanos es trágica la aventura terrible terrible pero nos ha quedado ahí viene la comisión de derechos humanos de la comisión interamericana a sesionar aquí oiga cuando uno ve que es el estado es el gobierno el que invita el que le sirve en bandeja de plata a esta entidad que ya dictó un fallo infame que era para no permitirle a sus miembros entrar aquí donde decía y lo va cumpliendo olvídense del artículo 18 de esa constitución olvídense de eso olvídense del fallo 168 por Dios eso están ya invitados a sesionar aquí los mismos que nos estaban crucificando en México con expresiones falsas obscenas de sujetos supuestamente perseguidos por su color aquel famoso de pedernales no recuerdo como le llamaban dando declaraciones en Ciudad México y esa comisión llena la televisión mexicana y hablando de la parte y del Caribe de nosotros los persecutores los xenófobos bueno un horror de manera que esa parte que se refiere a la problemática nuestra es trágica y que lo sepan lo que están en esas locuras por muy bonito que luz que el asesoramiento de los juristas del injerto que siempre tienen sofismas y explicaciones incluso algunos de ellos no tienen ningún rubor para devolverse sobre lo que han escrito en libros porque están al servicio de esa causa se le encarga hacer eso no es un problema que el presidente de la república el jefe del estado tiene que asumir más allá de lo que puedan venir como consejos interesados de sectores de gente que anda ahí alguien me hizo una prueba pavorosa en un documental nuestro de la fuerza nacional progresista no es alguien fue mi hijo Juárez que es muy es muy abogado me dijo usted quiere ver me pasó aquel spot que la fuerza nacional progresista pasara sobre la problemática de la inmigratoria nuestra entonces hay un momento en que pone al presidente Medina vibrante en La Habana Gustavo Montalvo aquí con la cara que no se movía ni un músculo de la cara intermisto que era el otro lado y el presidente dando una lección de patriotismo entonces le cambian era la campaña naturalmente muy muy fuerte y él decía una cosa entonces le ponía el discurso de Gustavo Montalvo un jandolio desmontando lo que él dijo allá Dios mire mire lo que hay ahora yo si le dije eso tiene una importancia moral para nosotros muy muy importante eso es una campaña pero muy gráfica ahí no hay una palabra nuestra pero es un banco de datos para los trastornos que están en curso y por agravarse cuando alguien intente decir que nosotros estamos retraídos que nosotros no tenemos mérito en esas disputas ni hemos hecho advertencias certeras vamos a exhibir lo que nosotros dijimos desde entonces bien seleccionado sobre Almagro sobre la de esa comisión de de derechos humanos desde que comienzan a sesionar aquí los primeros después les van a salir en la respuesta desde cuando vienen ellos maquinando contra el país de manera que uno tiene que no hay lugar para la satisfacción y la alegría no hay al menos yo veo con enorme preocupación cuanto están planeando y que lejos están los autores de esos planes de los riesgos que están avivando y de los desajustes delicados que se pueden producir como trastorno de la paz nacional lean la pregunta de este miércoles la pregunta en mi blog lean después de abril nada resulta tarde ya salió este miércoles procúrenla que hay mucho de mensaje en ella saben ustedes que estamos saliendo por super canal igual sí